La evolución de los productos cosméticos ha llegado a México. Una nueva era en productos cosméticos está aquí, IT Pharma. Consolidada en Europa y ahora en México, ha desarrollado productos sin igual en la medicina cosmética, estética, dermatológica y antienvejecimiento. En 2015, inició una alianza estratégica con CARE Genco LTD, líder mundial en desarrollo de péptidos biominéticos y factores de crecimiento. Su tecnología y capacidad de manufactura le ha permitido lograr el mayor número de patentes registrados en el área cosmética, farmacéutica, dispositivos médicos y suplementos alimenticios. En una gala llena de arte y belleza, nuestro invitado especial, el Dr. Jong Yi Chung, CEO de CARE Genco LTD, junto a Edgar Basurto y Jenny Tzea Torres, nos compartieron información relevante, así como la posición de IT Pharma en el mundo de la medicina cosmética y estética hoy en día. En IT Pharma, estamos conscientes de la relevancia de México en la industria de la medicina cosmética y celebramos un avance crucial sin precedentes en la tecnología que traerá cambios positivos a la vida de muchas personas. Be professional. Be IT Pharma. ¡Gracias!